Para muchos, la energía eléctrica era solo un sueño. Una luz lejana e inalcanzable que apenas rozaba sus realidades. Pero su persistencia, su voluntad inquebrantable y el apoyo de una institución que les responde han hecho que sus vidas cambien para siempre. A los primeros que tocaron por allí, les dijeron que diéramos permiso de poner los puestas y los cables, porque nosotros íbamos a ser los primeros en ser beneficiados con la energía eléctrica. Y nosotros caminando de buena fe, aceptamos y nos quedamos así. Con los tiempos y ya no sucedió nada de lo que habían permitido ellos, yo me empecé a sentir mal. Y dije yo, po chicas, deje de los puestas, ahí están mis propiedades y esos cables también. Y nosotros sin energía. Y mis hijos ahí, los que van a la fábrica, con una lamparita y alumbranos en lo oscuro. Eso fue lo que a mí me hizo sentirme mal y así fue como yo no hallaba por dónde tocar puertas. Acaban en la computadora así y decían que no las encontraban. No, ¿y ustedes qué desean? Los dijeron a nosotros también. Así es que siempre donde íbamos, los cerraban las puertas. Que iba a la LASIJEC, a ver si allí los ayuda. Así fue como lo llevamos a la LASIJEC. Y total que LASIJEC ha sido la que los ha dado la ayuda para que nosotros le damos la energía. Vinieron cuatro. Pero ni en esos cuatro lo mismo que dice don Reinaldo. Que dijeron que no se podía porque no había energía. Dijeron ahí, el cable superior de la energía no había sino que solo un cable había. Así pusieron ellos en ese documento que hicieron. Y total que nos quedamos así. Pero nosotros siempre seguimos existiendo. Y siempre íbamos a la LASIJEC. La LASIJEC los ayudó, los presionó. El primer documento que se llevó allá ya lo cumplieron porque ahorita yo ya la tengo. Así es que ahorita yo me siento contento porque ahorita ya solucionamos el problema. Tengo mi energía y mis hijos van aquí en la luz. Ya no están en lo oscuro. Y aquel gran sentimiento que yo sentía, ahorita ya no existe a mí porque logré el objetivo que yo quería. Ahorita tenemos la energía aquí. Como don Miguel, más de 5.000 salvadoreños y salvadoreñas de zonas rurales de todo el país han acudido en busca de ayuda y asesoría a CIGET. Logrando con su intervención y la colaboración de los distribuidores la instalación de energía eléctrica en lugares donde nunca antes se había gozado de ese beneficio. ¡Gracias!